Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos, yo soy Alexo y esto es Mundo Alexo y pues como siempre saben yo trato de traer temas muy alegres al canal pero en este caso debo dar mi opinión y debo decir cosas que no son tan alegres pero se tienen que decir, ustedes saben que a veces yo agarro y digo las cosas que nadie dice, lo digo yo, así es mi canal. Y bueno, disculpen que hay perritos por ahí ladrando y bueno pues voy a hablar del tipo de delincuencia que hay en los venezolanos. Un delincuente es una persona que comete un delito. Punto. Eso ya lo sabemos todos. Y obviamente aquí en Perú hay delincuentes peruanos también. Pero el delincuente venezolano es diferente. Es malo, es malo, malo, malo. Es salvaje. Y yo quiero... Disculpen los sonidos. Y yo quiero... Quiero contar por qué son tan malos. Por qué son tan salvajes. Por qué son tan malos. Por qué son capaces de quitarle la vida a alguien por un teléfono y no les importa. Y por qué pican a las personas. Y por qué son tan salvajes. Pues porque es una salvajada. Es una salvajada. La razón de esto es porque son personas que tienen un vínculo muy estrecho con la... Con la esotería, por decirlo de alguna manera. Con la brujería. Con el demonio. Por decirlo así. Son personas que... En Venezuela los malandros que mueren se convierten en santos para los malandros. O sea, hay estatuillas y todo. Y ellos adoran a esas estatuillas extrañas. Es una locura. Le ponen velas, le rezan para que su día sea fructífero y ese tipo de cosas. Cosa que a mí estoy totalmente en contra de eso. Pero sí, el malandraje venezolano es feo. Es feo. Es salvaje. Es malo. No es un simple... No es una persona que simplemente te quiere robar algo. Sino que es una persona incluso sádica, ¿no? Y... Ojo. Obviamente los venezolanos... Hay personas muy buenas. Nosotros, por ejemplo, como familia. Son personas que no tenemos nada que ver con ese tipo de creencias. Ni nada por el estilo. Pero la mayoría de los malandros están encomendados a algún santo malandro. Se escucha raro. Es raro de entender. Es raro, pero es real. Si quieren, investiguen. Yo los invito a ustedes para que busquen. los malandros venezolanos tienen santo, busquen en Youtube, busquen en Google para que vean que no es mentira nada esto que estoy diciendo y entonces, ¿por qué estas personas estas personas son tan salvajes que son la cuestión esta de los descuartizadores la cuestión esta de los de la gente que anda con malicia pues con una malicia pero brutal es porque no tienen un respeto por la vida, pues no tienen ellos, eso es como, no sé pienso yo no lo sé, estaría yo intentando entenderlo, ok pienso yo que ellos que ellos se creen como que es como elevar un rango algo así, no lo sé explicar perfectamente pero ellos como que mientras más personas tengan en su lista de asesinatos o lo que sea son como que tienen más rango entre ellos, no es una locura y se y se jactan de eso no sé se enorgullecen de eso o sea, es como algo un trofeo para ellos mira lo que hice mira como lo grabo mira como lo mira lo lo malo que soy y es peligroso es peligroso porque son personas muy desalmadas son personas que que no tienen respeto por la vida ni por la familia ni por nada o sea, es algo muy extraño es algo muy difícil de creer es algo repulsivo y duele o sea, duele ver que haya gente tan inhumana porque yo los veo y para mí yo no veo humanos yo veo demonios yo veo gente desalmada gente sin pudor gente sin sin escrúpulos eso es sin escrúpulos son inescrupulosos no no tienen temor no tienen respeto no tienen no les importa nada entonces lastimosamente han llegado acá a Perú eso es lo malo o sea, uno se va huyendo de esa gente huye de esa gente y esa gente aparece acá y eso tiene que acabarse o sea eso no sé cómo hacer no sé yo yo no tengo palabras ni siquiera para para expresar la la rabia la la impotencia porque es impotencia lo que siento yo quisiera que no estuvieran acá en Perú ni en ningún otro país del mundo pero es difícil controlar eso y es difícil porque tú no sabes como dicen algunas personas tú no puedes reconocerlo o sea el peruano no sabe reconocerlo el venezolano quizás sí sepa un poco reconocerlo pero tampoco es que tiene una certeza tú no sabes quién anda en ese problema o no quién anda con 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 su con su santo malandro tú no sabes o sea hay personas que hablan malandro pero son buenos ¿entiendes? o sea es raro hay personas oh cómo está chamo qué pimpo pero no son malandros simplemente se han criado en un lugar malo y han adoptado la manera de hablar pero no roban no matan no hacen nada malo solo trabajan y solo saben trabajar y y y y bueno por mala suerte hablan así pero yo invito a esas personas a que intenten cambiar un poco su manera de hablar sé que no es fácil sé que tienes toda tu vida hablando así pero trata de diferenciarte un poco por otro lado también están los que sí hablan muy bien pero igual son así son malos entonces es difícil yo me yo me imagino yo me trato de poner en el pellejo de un peruano y y es increíble el cómo te debes sentir tú el venezolano está más acostumbrado a este tipo de violencia porque allá en Venezuela por un teléfono te meten un tiro en Venezuela el malandro peruano no no hace eso por un teléfono no te va a estar metiendo un tiro por un teléfono por un par de zapatos no no va a ser eso no va a ser porque o sea no vale la pena ir a la cárcel por un teléfono que un teléfono te lo puedes comprar en en dos salarios mínimos el más caro que haya con dos salarios mínimos ya tú te compras tu teléfono del más caro el venezolano malandro o sea el delincuente venezolano si es más loco es loco incluso por verlo feo te pueden hacer daño por verlo de una manera que a él no le agrade porque tú me ves así tú me conoces a mí tú crees que yo te tengo miedo ve acá pecaste menor menor pecaste pecaste dicen ellos los únicos que pecan en realidad son ellos con los actos que hacen pero pero cuando ellos dicen pecaste es como que hiciste algo que no debiste no debiste mirarme así no debiste verme feo no debiste hablarme mal entonces son son malos ellos no sé es una cosa muy fea ustedes han visto una película llamada ciudad de dios es brasilera la película miren esa película eso es brasil ojo eso es brasil eso es una realidad que también pasa en brasil o pasaba no sé como está ahorita la cosa pero algo similar van a ver que tiene un poquito de magia negra de brujería de posición social entre entre mafias entre malandrines y entre altos rangos dentro del mundo de los delincuentes y como se van posicionando y como se respeta a través del miedo o sea ellos pretenden ganar respeto a través del miedo a través del mira soy malo mira soy el más sanguinario respetenme ese es el problema del malandro venezolano esa película refleja muy bien lo que es el malandro venezolano más o menos me explico ese tipo de de situación y no es simplemente hay poder de 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 adquisitir de adquirir dinero de una manera entre comillas fácil entre comillas porque ser malandro es una locura yo no me no me imagino lo 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 aterrador que debe ser estar en ese mundo o sea para una persona como yo yo soy una persona que no me gustan los problemas no me gusta eh hacer cosas ilícitas no me gusta yo soy muy leal con 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 las personas yo soy muy honesto con la gente hace poco hubo un cliente que está en Italia un saludo para ti si estás viendo este video hace poco él me envió un dinero para yo hacerle algo para yo hacerle un videojuego para su empresa pero yo me di cuenta que ese videojuego no iba a a funcionar en su empresa o sea iba a ser un producto fracasado ¿por qué? porque era una empresa de limpieza y entonces él quería un videojuego y un videojuego de limpieza o sea si lo incluso llegué a hacerlo llegué a hacer avanzar en el juego y me pregunté a mí mismo ¿esto va a ayudar a mi cliente? ¿esto va a ayudar a mi cliente? no no lo va a ayudar y como no es solo mi cliente sino que ya yo lo considero mi amigo yo le escribí y le dije oye amigo hice el juego incluso le mandé y él dijo que le gustaba y todo pero le fui sincero y le dije amigo este producto no va a funcionar con tu empresa yo te voy a regresar tu dinero yo te voy a regresar tu dinero porque yo no pienso darte un producto del cual después tú vayas a a sentirlo como que fue una pérdida económica una pérdida yo no quiero eso para mi reputación dentro de lo laboral me explico mucha gente dirá ah tú si eres tonto le regresaste el dinero no amigo es ser honesto con tu cliente es ser honesto con tu amigo me explico porque el primero empezó siendo siendo mi cliente yo le hice unos logos le hice unas cosas y él quedó muy contento y esta vez me pidió un videojuego y yo lo estaba haciendo pues y dije ya bien luego me di cuenta que no le iba a funcionar no 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 combinaba el juego con el tipo de negocio que él tiene no iba a generar más clientes que es lo que él quería generar más clientes y yo dije oye amigo yo te voy a ser sincero esto no va a funcionar pásame tu número de cuenta para regresarte la plata otro diría bueno yo te lo hago y allá tú ¿entiendes? no pero yo no puedo ser así no me sale no me nace no me nace entonces por eso digo mucha gente dice que todos los venezolanos son delincuentes imagínate como yo podría entrar en ese grupo si soy así no puedo no me nace no está en mí y así como yo me imagino que habrá muchos porque los venezolanos buenos son muy buenos podrán ser groseros podrán ser jocosos podrán ser lo que sea pero son buena gente pero el malo el malandro es malo 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 muy malo y entonces más aún la razón el el núcleo de esa maldad es el mismo es el mismo demonio porque son cosas de de brujería de magia negra de 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 cosas feas pues entiende de de posesiones demoníacas y todo o sea y no es mentira en Venezuela queda un lugar que se llama la montaña de sorte eso es una cosa es una cosa donde están los supuestos mejores brujos del mundo incluso que se transforman en aves y vuelan no sé qué cosas locas o sea hay muchas cosas que se dice de eso y y y y el malandro venezolano suele en su gran mayoría estar involucrado con eso ¿entiendes? suele hacer rituales para ser millonario para lo que sea ¿no? para tener poder para para tener mujeres para tener estatus a nivel malandro ¿no? entonces por eso el malandro venezolano es tan malvado por esa razón yo necesitaba decir esto porque hace poco lo hablé con un amigo y y y me sorprendí o sea porque yo yo sé esto yo sé que es así yo sé que es así porque la gente en Venezuela o sea se ha visto mucho eso y se nota cuando una persona es así como no le importa nada está totalmente en demonía en demonía porque no hay otra forma de de llamarlo ellos mismos lo lo aceptan ellos mismos le rezan a un muerto santo malandro no sé como se llama hay varios hay varios de hecho incluso que son amigos de ellos y ellos lo santifican o sea lo hacen como algo a que a lo que rezarles y se sienten protegidos por esas personas que ya fallecieron y ahora supuestamente los están protegiendo les llevan cigarro licor les llevan cosas para que coman y así o sea es una locura para mí yo lo veo y me parece muy desatinado me parece muy fuera de lugar pero ellos tienen una una creencia muy fuerte en ese estilo de 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 cosas y y y esa es el la razón no esa es la razón incluso las bandas para para ingresar a veces piden que hagas ese acto que no solamente seas un ladrón sino que vayas más allá y y le quites la vida a alguien para poder ser parte de su de su clan de su de sus cosas y eso es peligrosísimo y ese y ha llegado gente con ese pensamiento ha llegado a Perú muchas personas han llegado quizá la mayoría somos más pero esa minoría son peligrosísimos son son desalmados son gente que no no tiene escrúpulos que anda con con cosas que no debe estar y y y hay que cuidarse pues y yo quisiera ser tener el poder de Thanos para yo poder hacer así que se fumaran yo quisiera eso ser pacífico acá me explico y y y yo ya ya no sé ni ni o sea yo sé que si me disculpo igual no 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 hago no reparo ningún daño de lo que ha hecho esa gente pero yo eh me siento muy mal por todo lo que está pasando en Perú me siento fatal porque es mi mi la gente de mi país la que está haciendo las peores cosas que si como dije anteriormente hay malandros en en Perú hay personas eh que tienen problemas con su pareja y hacen atrocidades también eso es problema del del Perú con ello eso nace y muere en el mismo Perú pero a eso sumarle lo que tenemos en Venezuela malo no 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 se vale pues no 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 hay no hay derecho pues eso es eso es lo que quería acotar o sea entiendan los venezolanos de bien entiendan que si siempre ha habido problemas en el Perú y de todo no o sea ha habido gente mala que ha tenido reacciones malas contra su pareja contra contra el el reciente novio de su pareja o lo que sea ha habido problemas si ha habido problemas de de acoso si pero eso a esto que acabo de decir es es otra cosa o sea no debería no debería suceder ha llegado mucha gente con ese pensamiento maligno porque ha llegado gente así y es preocupante es alarmante entonces entiendan un poquito la reacción de la gente que se molesta entiendan un poquito la reacción de la gente que ha perdido a su familia por culpa de esto entienden por más que su familia no sea la joyita de la casa o sea que no sea alguien quizás estaba en malos pasos pero igual duele les duele no era para tanto se podía recaminar esa persona entonces entiendan un poquito no es a la bola hermano es la realidad no es jalar pelotas lo hablo en tu idioma para que lo entiendan la gente que me dice que soy un a la bola no es a la bola hermano es la realidad es la realidad y bueno hasta aquí el video y no 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 sé ni cómo cerrarlo en serio hasta aquí el video amigos espero su opinión en los comentarios disculpen todo lo malo ojalá se solucione este problema porque que feo hay amigos míos que están asustados mis amigos amigos que yo los quiero que me da vergüenza que estén asustados porque me da vergüenza porque es la gente de mi país la que los tiene asustados eso me molesta brutalmente gracias